Hola, amigos, ¿qué tal? Mi nombre es, Gene Evans. Y les doy la bienvenida a, Retrogaming 3K. Como ya saben, tuvimos un problema en nuestro anterior canal, es por esa razón que se, decidió, iniciar desde cero, y comenzar una nueva etapa en Retrogaming. En este canal, podrás encontrar reseñas, orígenes de personajes, gameplays, entrevistas, y todo lo, relacionado con el mundo del anime. Si quieres disfrutar de todo este contenido, no, olvides suscribirte. Te dejo mis redes sociales en la descripción, les agradezco por ver, este video. El día de mañana, comenzaremos esta nueva etapa, con un video bastante especial. Así que, manténganse muy atentos. Esto es Retrogaming 3K. Nos vemos hasta la próxima.